causas del lamentable fallecimiento de Andrés Gómez León, un hombre de 37 años de edad que residía en la localidad de Chapinero, en Bogotá. De acuerdo a la familia, ya aparecieron las personas que vivían con la víctima con el propósito de rendir cuentas a las autoridades. Al transcurso del día de ayer, ya llegó el primer uno de los chicos que vive con él y nos dimos cuenta que es de nacionalidad colombiana. Es un chico que está presto para dar indagación a las autoridades. Rectifican la nacionalidad de los compañeros del médico estético. Aseguran que son colombianos. Ya las personas que convivían con mi hermano Andrés, ellos ya aparecieron, los inquilinos. Nosotros al comienzo habíamos dicho que eran unas personas extranjeras. Continúa siendo un misterio la desaparición del vehículo de la víctima. Recordemos que el sábado en horas de la madrugada el garaje principal del lugar fue encontrado abierto y el carro de la víctima no estaba en el estacionamiento. Del vehículo no se tiene conocimiento, no tenemos razón si esté a nombre de él o si no esté a nombre de él. Del garaje abierto, pues sí, obviamente, pues eso ya me imagino que será materia investigativa de la SIGIN como tal también. Asimismo, cuestionan la falta de seguridad en el edificio. Destacan que debería contar al menos con seguridad privada y cámaras de seguridad. La administradora, pues así como me imagino que es de exigente, como ayer nos atacó, pues me imagino que así debería ser también estricta porque pues siendo una propiedad horizontal deben de por lo menos ofrecer una seguridad pues a los residentes que viven ahí. Ante esto, nos comunicamos con la administración del edificio y aseguraron que no darán declaraciones para no afectar el curso de la investigación. El médico estético fue encontrado semidesnudo en una de las habitaciones de su apartamento, luego de permanecer tres días desaparecido. Mañana será su funeral en el municipio de Chía.